Estamos trabajando, reactivando lo que es el Comité de Crisis de Independencia ante el hecho acontecido que es de conocimiento a nivel nacional, en uno de los colegios de independencia. Y hoy también estamos con otras situaciones más difíciles. Tenemos siete instituciones donde hay posible caso de abuso y tentativa de abuso sexual en alumnos, niños. Entonces eso hoy hace que tengamos una reunión con el gobernador, con los supervisores, con los directores regionales, la Junta Municipal de Independencia, la Intendencia, para poder coordinar acciones y a partir de ahora reactivar el Comité de Crisis y tratar de llegar a las soluciones. Mañana vamos a tener una reunión otra vez en la Municipal de Independencia con todos los actores sociales y así ya hacer un enfoque y coordinar ya los trabajos que se van a estar llevando en las diferentes instituciones. Intendente, urge obviamente un plan de acción para poder prever situaciones extremas que terminen afectando directamente a la comunidad educativa propiamente dicha y por ende también a la ciudadanía que se ve preocupada. Así mismo, así mismo. Nosotros sabemos que los niños, la situación de los niños más en los lugares alejados de la ciudad, como casos Independencia y otras compañías, ¿verdad? Es muy difícil la situación, muchas veces tenemos niños sin padres, que viven con las abuelas, que otros que no conocen a sus padres, que, bueno, situaciones difíciles y que siempre tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Y eso en las instituciones, por cualquier otra cosa, se les suma, ¿verdad? Como en el caso de un bullying y puede tomar situaciones extremas. Y también tenemos los casos de tentativas de abuso sexual, ¿verdad? Que es muy preocupante y la falta de denuncia. Nuestras instituciones educativas están lastimosamente sin psicólogos y eso hace también que estas cosas, ¿verdad?, lleguen a extremos. Y, bueno, así como acá estaban diciendo, la no denuncia de una tentativa de abuso sexual es la puerta para después, posteriormente, al suicidio. Y eso es lo que tenemos miedo, ¿verdad? Por eso pedimos una acción rápida. La Junta Municipal de Independencia también declaró de emergencia de educación en el distrito de Independencia y, bueno, esa es la herramienta que hoy le damos al gobernador y le estamos solicitando su acompañamiento. Los intendentes van a apelar a un trabajo interinstitucional donde todas y varias instituciones puedan, obviamente, que van a acumular el esfuerzo y llegar a una solución paliativa, por lo menos, por el pronto. Y sí, así mismo. Por eso mañana en la reunión ya con todos los, con el director de IPS, el director de la Cuarta Región, representantes de las diferentes supervisiones, la coordinación departamental y, bueno, la CODENI de Independencia y vamos ya a coordinar acciones y atacar las siete instituciones que hoy nos preocupan realmente.